Bueno, hoy se está llevando a cabo un seminario donde se está discutiendo, analizando las perspectivas que se le presentan a México en el nuevo escenario internacional, que está caracterizado, entre otras cosas, por el ascenso del proteccionismo y el ascenso expresado en el caso de Estados Unidos, en la figura del presidente Donald Trump. Eso, obviamente, es una situación que afecta las relaciones internacionales con México y tiene efectos importantes sobre el desempeño de nuestra economía. Entonces, un grupo de académicos de distintas universidades, incluyendo el de Estados Unidos, tenemos la participación del doctor Michael Peor de MIT, tenemos también otro académico distinguido de New School of Social Research de Nueva York, y han venido ellos a complementar los enfoques que tenemos nosotros, complementarnos y que los muchachos aprovechen y tengan una panorámica de lo que está ocurriendo y cuáles son las expectativas que se nos presentan. Yo creo que la actividad de la colaboración fortalece tanto a ellos como a nosotros, por un lado. Por otro lado, creo yo que en este momento, si hay un espacio en Estados Unidos donde los mexicanos tenemos aliados, es en el sector de las universidades de ese país. Entonces, para nosotros creo que representa un momento para seguir cultivando esas relaciones, una relación que creo que es bastante relevante para efectos de mantener esa relación de amistad que hemos tenido por muchos años con nuestro país vecino.